Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Head Dead Survival Train Literalmente estamos en un tren Bueno, estamos, vamos a construir un tren O fabricar un tren y construir nuestra casa Encima de ella, literalmente es un survival Encima de un tren, ¿vale? Literalmente, dice Me desperté en un laboratorio Enganchado a una máquina y cables Perdón, mi inglés no es demasiado bueno, así que tendré que traducirlo Todo un poquito para encima, ¿vale? Igual hay ciertas cosas que no son muy acertadas, pero bueno Sin saber quién soy o dónde estaba El laboratorio estaba callado y vacío Bueno, salí fuera de la De la construcción, de la fortificación Y vi un páramo, vi una tierra Totalmente helada, sin vida, sin Sin esperanza, sin nada, solo en nieve y rocas Hay una vía del tren La única cosa que he visto Me imagino que en todo lugar Podría llevarme a la civilización, o al menos a respuestas Si iré a esta vía del tren por ahora Vale, amigos, lo he dicho, he estado jugando Al juego durante una hora y media, la verdad es que está bastante Interesante, tenemos abajo a la izquierda Todo lo que viene siendo la vida La estamina y la energía La energía es para poder construir cosas, ¿vale? El juego literalmente trata de que Eres una persona que no sabe dónde está Estás en un páramo totalmente helado y vacío A primera vista Y literalmente tienes que construir tu casa O tu... Sí, bueno, tu casa, me voy a decir así Encima de un tren, ¿vale? Pero tú he encendido eso, está estupendo Lo he dicho, tuve jugando ayer la demo Que te había ido, lo he dicho, no ha salido el juego todavía Lo tuve jugando ayer durante una hora y media Por echar un ratillo y dije, hostias, está bastante guapa, la verdad Vale Power System, sistema de energía Bueno, cada ciudad tiene su propio generador de energía Tú necesitas activar los generadores de energía Y las baterías Entonces tú podrás activarlos Podrás encontrar todo... Todo de... Bueno, en fin Vamos para allá, ¿vale? Podemos encontrar todo lo que necesitemos dentro de ellos Vale, aquí nos ponen los objetivos Dice Enciende la célula de energía Justamente el 1 O la célula de poder como tal Vamos a ir al 1 Como veis, la estamina del medio se va gastando ¿Vale? Por cierto, hay aquí... Tengo que decir que hay climatología bastante apersa De hecho hay... ¿Dónde era? Era ya, ¿verdad? Sí, vale Vale La linterna te ayudará a ver la oscuridad Pero úsala con tu energía Vale, consume energía que es la que vemos justamente abajo Vale Tú puedes entrar a actuar con algunos paneles de control Para hacerlo simplemente... Ponte cerca de ellos O sea, ponte cerca de ellos tu ratón Y selecciona... Bueno, para seleccionar y... Y dale al botón de interactuar Para interactuar con ellos Es decir, vamos a apagar esto Vale, vamos a darle a conectar Ahí está Estado online Max capacidad 5.000 Vale, vamos a activar esto Que si no nos vamos a ver un culo Vamos a estar aquí, obviamente Haciendo todo lo que tenemos que hacer Que la linterna te va a ser Pues lutear a muchos Vale, sin generador de energía Perfecto Más de lo mismo Generador Control de generador Vale, encendemos Vale, online Producción 650 de energía por minuto Estupendo Hay enemigos Hay droides Que... Que recolectan por ti Puedes directamente construir el tren Como te dé la gana Pero obviamente depende de los recursos Que vayas farmeando Vale, al final lo he dicho Es un survival de trenes Lo tuve cuando ayer Y me encantó, la verdad La tema que de momento no haya salido Vale Y ahora Establece la energía Vale, modo de guardado Tu puedes guardar el juego Usando el body scanner Tu encontrarás Bueno, tu te encontrarás Encontrarás uno de ellos En las estaciones Y alguna de las construcciones O sea, encontrarás uno de estos En cada construcción Vale, vamos a darle a guardar Que dice salvar O sea, guardar el juego Menos 100 de energía De todo esto Vale, veis Aquí lo tenéis Vale, literalmente guardé Los primeros 10 minutos Y no volví a guardar No hace falta Bastante sencillo Vale Esto es blueprint Estos son ¿Cómo se llama en español? Las blueprint Las recetas Vale Tenemos que ir encontrando recetas Para poder ir investigando Mejores cosas Vale Vale ¡Ey! Intenté arreglar Bueno Intenté arreglar La Bueno, intenté arreglar Por la carísima ¿No? Me encargo de arreglar La habitación Del almacenaje Pero Bla, bla, bla Bueno Código 50 11 Perfecto Tampoco bien Como me pongan a leer Absolutamente todo Con mi inglés aquí De cara de ayuda Vale 50 10 Perdón 50 11 Esto está justamente aquí ¿Vale? Como veis es aquí 50 11 Desbloqueamos Perfecto Esto es el almacén Vale Smart material Country Esto es comida ¿Vale? El country Este es comida Para que Pues obviamente Podamos Recuperar toda la energía Lo pego por aquí Puedes usarlo para Ah no Country no Pensad que era comida No Esto es para Para pintar el tren Esto la verdad es que no lo he utilizado siquiera Se me olvidó Vale Esto es el material base del juego ¿Vale? Material Material Fuerte y material rígido Que puede ser usado Para Fabricar diferentes Estructuras ¿Vale? Esto te sirve para poner stickers Para poner pegatinas Lo que he comentado El country ¿Vale? Vale Smart material Más de lo mismo Al final son diferentes Estilos Vale Vamos a ir primero hacia arriba Vamos a recolectar Vamos a farmear absolutamente Todo lo que tengamos por aquí Vale Sale de descanso ¿Qué meteremos por aquí? Vale Es bastante importante farmear todo Energy drink Obviamente como dice por aquí Es bebida que restaura El 30% de tu estamina Tomamos O sea La tomamos como tal Veis todo eso no se puede Son vasitos Vale Este va a ser nuestro hogar Durante un largo periodo de tiempo Aunque bueno La La Va a durar bastante poco La demo como tal ¿Vale gente? Vale No hay nada más por aquí ¿Verdad? No hay nada más por aquí Perfecto Vamos ya directamente hacia abajo Vale Hub Dice para que arriba Nuevo hogar Encuentre un tren Vale El tren que vamos a encontrar Es justamente ese ¿Vale? Que antes de llegar a ese tren Vamos a farmear todo lo demás ¿Vale? Esto de aquí es Shadow Breeze Es para que podamos Fabricar bebidas energéticas ¿Vale? Obviamente Veis Este es el hábitat ¿Cómo se llama este hábitat? Hábitat 0-1 El hábitat 1 Aquí podemos ¿Cómo se nota? Apagar las luces O encenderlas Está bastante bien la verdad Vale Energy Drink Vamos a abrir Absolutamente todas Lena Officer Vale Usa el biogen Para fabricar Bebidas energéticas Comida Y primeros auxilios Vale Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Vamos a farmear Absolutamente todo Pero no hay inventario infinito Por lo que tendremos que ir a A dejarlo por allí en el tren ¿Vale? O fabricar de hecho storage Fabricar almacenamiento Y todo eso Mañana es el día Vamos a dejar este lugar Por un bien Pero bueno For good No sé exactamente For good Como para bien ¿No? Pero tengo que admitirlo Siento Me siento un poco nervioso Vale I'm not going No voy a No voy a poder caminar En el parque Seguimos Teniendo un largo camino Para irnos ¿No? No tenemos Ikea De lo que hay ahí Y bueno Eso no sé ¿Qué significa? Y tenemos Que estar listo Bueno No sabemos Que es lo que va a haber ahí Fuera Tal cual dice Tenemos que estar listos Para todo Vale Especialmente Para mí Y para mía Vale Que somos unos Los que tenemos que ver A los otros Vale Encontraremos Bueno Sí Para dormir y tal Venga Vamos al lío Vamos a por aquí Lo he dicho Perdonad por mi inglés Hace bastante tiempo Que no juego juegos de variedad Por lo que encima Si es en inglés Pues no he seguido practicando Absolutamente nada Vale Tech Scrap Vamos a ver el inventario Tenemos Como es por aquí Va por kilo ¿Vale? O sea podemos llevar hasta 30 kilos Da igual lo que sea Da igual la cantidad Va por kilos Por kilos como tal ¿Vale? Vale Todo esto listo Esto es para fabricar ¿Para fabricar qué? Vale Energy Drink Es decir Bebidas energéticas O Es decir 30% de tu estamina O 50% de tu estamina Vale Lata de sopa O bebida energética Vale ¿Cuánto cuesta cada Esto que es? Shadow Breeze Ah Eso son 4 Vale Podemos ver por aquí alguna Vale Ok Pero toda esta energía Que pone aquí Se nos quita a nosotros ¿Vale? Veis abajo Eso pues Se nos quita a nosotros Así que hay que tener mucho cuidado Con lo que fabricamos Porque se nos puede caber La estamina y tal Pero bueno Es fácil recuperar todo Al fin de cuentas Vale No hay nada más aquí No Vale Pero todo Se puede poner en el juego No hay demasiadas No hay demasiadas Esto que es Vale No hay demasiado Si pongo esto al fuego Al máximo Uy Demasiado igual ¿Verdad gente? Demasiado fuego ¿Verdad? Si pongo el campo visual Al máximo Es demasiado Vamos a ponerlo en 115 A ver que tal Vale Mejor así Bastante mejor así 100% Vale Aquí almacén Bastante mejor así Ayer lo jugué con Como acabáis de verlo vosotros Al principio Voy a probar alguno más La verdad Porque al ser Espaces tan grandes Merece la pena Vale Este listo Lo he hecho Vamos a ir para la estación ya Aunque tenemos Bueno vamos a ir Es que claro Tenemos varios De hecho ahí arriba Vamos a subir también Tenemos varias fortificaciones Varios edificios Y obviamente en cada uno de ellos Hay recursos Y hay cosas que nos van a ser necesarios ¿Vale? Esta puerta Misteriosamente está para el lado contrario No sé muy bien por qué Este hábitat Está para este lado Porque uno lo usa La verdad Hábitat número 2 Ahora iremos a por el tren No os preocupéis Vamos a fabricar en el día de hoy Pero vamos a hacer Todas las demas completas ¿Vale? Vale Vamos a recuperar Todo lo que tengamos No sé si Vale Este sí Perfecto Esto que es Icicle Ammo Este tipo de munición Puede ser usado Para los Icicle Puede penetrar A armadura media Vale Vamos a cogerlo todo Porque esto es muy importante Vale Las cosas han estado Muy Muy pacíficas ¿No? Peaceful Muy pacíficas Anteriormente Vale Es una cosa rara En este mundo Bueno Bueno gente No voy a leer tampoco Mucho la verdad Vamos a ver esta noche No voy a leerlo Porque si luego Lo pienso Si vamos a estar viendo El juego En un futuro Porque me lo compraré Está bastante guapo Me imagino que estará en español Y si no Igualmente lo jugaré Está bastante guapo Y al final Se sobreentiende todo ¿Vale? Vale He hecho aquel No vamos a ir a este Eva Medic Vale Aquí tenemos Algún que otro recurso médico Eso espero Eso no es Vaya por Dios Vale Esto es importante Bueno todo es importante Prácticamente todo lo que tienen por aquí Vale Esto es nada Vale Obviamente receta Tenemos Engineer Vale Motor Motor tier 1 Desbloqueado Perfecto Y este ya lo tenemos ¿Verdad? Las recetas son muy importantes De hecho Sin recetas No podríamos ir a ningún lado ¿Vale? Al menos sin las básicas Vale Vamos a quedar dentro de poco Sin almacenamiento Así que Vamos a ir ya Vamos a ir ya Para allá Creo que tenemos ya Todo esto listo Vale Nos quedaría ese acaso Ese que Bueno Aquí vais a ver Voy a verlo Ah bien Este tampoco lo hemos visto Vale Workstation Vale Estación de trabajo Vale Esto es Se desbloquea Vale Dynamo 1 de 3 Vale El Dynamo Es una herramienta Para poder dar energía Manualmente Al motor Vale Ya por último Vamos aquí Y ahora veremos aquí Todo esto Porque al final Necesitamos recursos Necesitamos cosas Para poder construir Nuestro tren Vale Bueno Aunque digamos Ya tenemos la plataforma hecha Ya tenemos la plataforma hecha Vale A ver que es este Vale Dynamo 2 de 3 Vale Dynamo 2 de 3 Perfecto Vale listo Y creo que la última va a estar ahí arriba Creo No estoy del todo seguro Vamos a subir Obviamente El sistema de subida Bastante guay Aunque obviamente te quita un poco ¿Veis? Te quita un poco No sé Uy esto que es Vale Para cogerlo todo Lo podemos dar a T Y ya está Te saca un poco del ambiente Porque directamente subes Y ya está Pero bueno Desde aquí arriba Tienes unas buenas vistas La verdad De hecho Mira ahí podemos ver Un robot Vale Ese robotito ahí Que ese robot lo que hace Es farmear Vale Va farmeando en una mena Por ahí y tal Lo que va haciendo Es que lo va trayendo Directamente aquí Vale Como veis Es un páramo Completamente Helado Y sin nada Increíble Muy básico Pero vais a ver gente Que está bastante guapo Bastante guapete ¿Me caigo? Vale Perfecto Por aquí ¡Oh! Me caigo Oh no me he hecho daño Perfecto Ah pues se lo he tirado antes Vale Ya vamos a ir directamente Aquí Que es donde Aquí que es donde trae El robot todo Y ahora sí que sí Amigos Vamos a ver El trencito Vais a ver como es Vale Este Scraper Vale Scraper es un dron Amistoso Que encuentra Scraps Scraps ¿Cómo lo introduciría en español? Gente no lo sé Como chatarra ¿No? Sería Cerca de Bueno Cerca del mapa Y regresa Si lo sigues Descubrirás un nuevo lugar Y encontrar más materiales Vale Podríamos seguirlo Pero bueno Hasta el momento No vamos a hacerlo Vale ¿Veis? Aquí es donde queda todo Material Vale Podemos cogerlo Absolutamente todo Perfecto Y esto yo no me voy a dejar Por despacio ¿Verdad? Ah sí Porque pesa poquito Vale Pero entonces Si vamos para allí Hay más sitio Pero bueno Vamos a intentar Vamos a ver Que es lo que podemos hacer De momento Y ahora iremos para allá ¿Vale? El juego es bastante corto En plan A ver Me lo pasé En hora y media Explorando bastante y tal Y además Con pruebas y todo eso Así que Bien Si vais por aquí Mucho mejor ¿Vale? Perdón Ahí tenemos las estaciones Vale Tren Este es tu tren Ahora mismo Está un poco vacío Bueno El vago está un poco vacío Pero Te permitiré Se te permitiría construir Todo lo que necesites en él Perdón Ay perdón Lo he quitado todo Me hay recursos inventarios Para construir cualquier cosa Necesitas recursos Tú puedes encontrar estos recursos Bueno Me imagino que ese es Scout Es Scouter Es como Ay Dios mío Explorando ¿Vale? Vale Y poniendo todo Dentro del cofre Vale Este es Vale Dynamo desbloqueado Perfecto Vamos a ver que más tenemos por aquí Pero esta es la ruta ¿Vale? Nosotros estamos allí Esta es toda la ruta Como tal Al menos que se puede ver En esta estación ¿Vale? Vale Este es nuestro tren Amigos Tenemos actualmente dos vagones Small Battery Charger Esto es para cargar las baterías pequeñas Te puedes cargar Baterías usadas Usando el cargador Vale Si nosotros tenemos por ejemplo Baterías usadas Que de momento no tenemos ninguna ¿Verdad? No Tenemos actualmente dos baterías pequeñas Small Lo he dicho Contiene 50 energía Si yo le doy a usar Como veis aquí abajo a la izquierda Pues se me usaría todo ¿Vale? Pero de momento no hace falta ¿Veis? Ahora mismo no puedo meter ninguna Para cargar Porque Bueno Porque no Es que no puedo cargar nada ¿Vale? Está todo a tope Vale Esto es para guardar Esto ya no puedo meter Absolutamente nada Estos son fabricadores Estos son crafteadores ¿Vale? Como veis aquí Aquí no voy a poder construir Absolutamente lo que me dé la gana ¿Vale? Bueno Al menos Estas cuatro piezas ¿Vale? Vamos a coger esto Que esto es solar panel Tier 1 de 3 encontrado ¿Vale? Eso vamos a necesitarlo Porque eso nos va a dar energía Al panel solar Cuando haya sol Que de momento También te doy una cosa ¿Vale? Este es el panel de construcción Ahora lo iremos viendo ¿Vale? Que bueno Lo tenemos justamente aquí Build model Tenemos Los comotivos como tal Tenemos energía Tenemos defensa Tenemos recursos Y tenemos otros ¿Vale? De momento vamos a estar utilizando Tenemos que construir el motor Dice Engine component ¿Cómo se construye el Engine component? Pues me imagino Que tenemos que venir aquí Y aquí no es Perfecto ¿Dónde es? Pues ahora volveremos Vale Vale Hemos desbloqueado Las células Me imagino que ha sido Vale Aquí tenemos más Vale Más cositas Vamos a intentar Bueno vamos a fabricar de primeras Un almacenamiento Ahora vamos a fabricar un poquito más Para ahí cositas Vale Es en recursos Un chest Que son Dos de material Tenemos catorce Y uno de smart material Como ves Te consume diez de energía Vamos a poner esto justamente Aquí Aunque bueno Luego Está guapísimo Aunque luego podamos verlo Donde queramos ¿Vale? O sea podemos verlo Donde nos dé la gana ¿Vale? Así que de momento Eso no es importante Vamos a quedar aquí de momento Esto Esto Vale Vamos a quedar también La energía Vamos a quedar La toda Vamos a quedar también La La munición Y esto de momento Nos quedamos También ¿Vale? Que al final es peso aquí Que no necesitamos Tener como tal Vale Bueno vamos a quedar también esto Vamos a quedar también Incluso vamos a quedar todo Directamente ¿Vale? Como veis Bueno ahora no veréis Si no Ahora lo comento ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale Solar Vale Panel solar Tenemos ya Vale este es Engine Component Vale el componente De todo esto Perfecto Del motor Vale material Tomamos Country Country Perfecto Y algo más Y algo más Por aquí No Vale el motor Ya lo tenemos Al menos ya tenemos Para construir El motor ¿Vale? Engine Tire 1 Vale Aquí tenemos El motor Amigos Vamos a ponerlo justamente Tampoco igual Para donde ponerlo La verdad Vamos a ponerlo Por aquí Creo que está Entonces Engine control panel O sea panel De control Del motor Tú necesitas El panel De control Del motor Para iniciar El motor Y controlar Tu train Perfecto El fabricador Y el crafteador Tú puedes Tú puedes Craftear recursos Y objetos Usando fabricadores Tú encontrarás Esto dentro De las estaciones También Tú podrás Construir Fabricadores En tu propio Tren Aunque esto Es más adelante ¿Vale? Más que nada Porque necesitaremos Recursos Vale Esto Esto no está Simétrico Como no está Simétrico Aquí lo ponemos ¿Vale? Vamos a hacer El tren De momento Muy pequeñito Pero bueno Build Structure Vale Como no me deja De momento Construir la estructura Porque tenemos Aquí un pequeño Tutorial Dice Craftea Screen Usando el fabricador O sea Craftea una pantalla Usando el fabricador Vamos a craftear Nosotros En una pantalla Que como veis Cuesta Un Smart Material Y un TechScriber Lo vamos a hacer Y mientras vamos a ir haciendo Bueno Entonces nada Vamos a esperar Que ver Que es lo que dice 2 1 Y listo Está muy guapo Gente Cuando lo pones En el tren ¿Vale? Screen Vale Construye Un bulk Perdón Esto es para Cuando tú Digamos Lo reciclas No te llevas Todo lo que te ha costado ¿Vale? Es lo malo Vale Engine Scraper Era verdad Engine Scraper Sí, perfecto Perdón Vale Ahora sí Engine Scraper Necesito ¿Qué necesito? Necesito Smart Material Un Smart Material Perdón Un Smart Material Ahí lo tenemos Nos cuesta 2 de Material A tope Smart Material Vamos a ir Vamos a ir Mientras A por más cositas Nosotros aquí Vamos a coger El material Que esto Es muy importante La verdad De hecho Tenemos aquí Tenemos todo Bueno Realmente no No hay problema Por cierto Vamos a poder construir Obviamente Nuestros defensas En el tren ¿Vale? Porque van a venir A atacarnos Y todo eso ¿Vale? Engine Scraper Vale Esto es La Pantashita Vamos a poner Exactamente Como lo he puesto Antes La verdad Que me ha gustado Bastante Aunque lo podría Poner mirando Hacia allá Lo podría Poner mirando Hacia allá Si, si Lo podría Poner mirando Hacia allá La verdad Lo podría Poner mirando Hacia allá Me gusta Si, lo pongo Mirando Hacia allá Si, si Venga Este Lo voy a poner Aquí Pega este Perfecto Vale Tu tren Tiene una cantidad Limitada De poder Con el monitor Tu deberías Poder construir Bueno Tu podrías Poder construir La vaina Esta Vale Lo explico ¿Vale? Con esto Vamos a poder Encender Como veis El motor ¿Vale? Acabais de escuchar ¿Vale? Se enciende Esto es Esto no se muy bien Que es La verdad Dice Pone más Me imagino Que es el peso Aquí es la velocidad A la que vamos Estas son las marchas ¿Vale? Como veis Tenemos hasta Tres marchas Vamos a quitarlo De momento Y vamos a Apagarlo Perfecto ¿Vale? Ya podemos apagarlo Aquí ya podríamos salir Pero No vamos a hacerlo Porque vamos a seguir Todavía farmeando cositas Porque son necesarias ¿Vale? Dice Build a power screen Vale Vamos a construir Una 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 Pantalla de poder Vamos a decirlo así De energía ¿Vale? Usa este panel Para ver La energía que tienes Como tal Esto es muy importante ¿Qué necesitamos para construir esto? Power screen Necesitamos Una pantalla Una pantalla Perfecto Vamos construyendo Vale Mientras que esto se construyan Que no tarda mucho Apenas 7 segundillos O 10 segundos Creo que al principio Tiki tiki tom Hay algo aquí Lo he cogido todo Uy Se ve un montón aquí Pero bueno De hecho hay aquí más cosas ¿No? Sí, sí Hay aquí más cositas Están lo cogiendo Vale Perfecto No hay nada más Esto es para guardar Pero no es necesario De verdad Vale Vamos a construir ya esto Vale Power screen Vamos a poner este Justamente Lo podemos poner aquí al lado Ahí Perfectamente Explora el mundo Enhorabuena Ahora tú tienes un tren funcional Explora el mundo helado Y desbloquea más en módulos Bueno Así como muros O paredes Y generadores de energía Para tu tren Es como optimizarlo Vale Por lo dicho Ya podríamos probar como tal Vale Aquí tenemos Como veis Esto es para tener las luces apagadas Tanto de dentro Como de fuera La verdad Esto es Cómo se encuentra el estado En este caso está operativo La energía que tenemos actualmente Y la energía que producimos Actualmente Más 110 por minuto Aunque vais a ver que Vamos a consumir muchísima Por andar nadie menos Vale Vamos a probar lo que hay aquí cerca Ya que Vais a ver que Vale Aquí no hay nada Vale Cerramos amigos Cerramos Vamos a ir entonces Un momentito para aquí arriba No sin antes poner aquí Un Ahí está Un chest Un ¿Cómo se llama? Esto lo voy a poner aquí Y este Un cofre Perdón Vale Un cofrizo por aquí Perfecto Y aquí vamos a dejar Esto por aquí ¿Puedo dejarlo todo así? Vale Pero así lo dejaría todo como tal Vale ¿Qué energía tenemos? Vale Voy a llevarme si acaso Una energy drink Vale Vamos a llevarnos Dos por si acaso La verdad Total Tampoco consume demasiado Vale Esto Directamente vamos para allá Aquí se ha desbloqueado la puerta Vale De momento Lo he dicho No vamos a Bueno Voy a poner una cosa antes de nada Esto es muy importante Y no lo he comentado Hay tormentas heladas Vale Esas tormentas heladas O tormentas de nieve Son muy muy importantes Eso me lo debería poner Aquí no Aquí ¿Dónde me debería poner la tormenta? Vale De momento no me la pone Porque se supone que no hay Vale No hay problema Bueno Sí que Bueno Me la pondría para allí Vamos a ir justamente A aquel lugar Vale Bueno Ya que estamos Y esto te farmea solo Como veis Me ha farmeado aquí Otros cinco Esto está increíble La verdad Vamos a poder Hola amigo Buenas tardes Vamos directamente para allá Pero esto aunque consuma mucho Puedes correr Gracias tío Vale Así que consuma mucho más Y saltando Haciendo un bunny hop Vale Saltando aquí como si fueras Un conejo Un cangurito Es que si no Por la nieve Vamos muy lento Vale Tengo que timear bien ahí Porque es que vamos muy lentito Vale Vamos a coger todo esto Que esto sirve para fabricar Las bebidas energéticas Lo he dicho Está muy guapo el juego La verdad Es muy muy entretenido Mira Ahí es donde coge Los recursos El droid este Que de momento nosotros Creo que no podemos Hacer nada con eso Los farmean ellos Y ya está Vale ¿Qué es esto? Vale Vale Este ciclo de día tal Bueno me imagino que es eso Es una tortura Así No podemos Oscurecer las ventanas Pero Ah bueno Podemos oscurecer las ventanas Pero no es lo mismo Sigue siendo artificial No es natural En fin No tenemos Bueno Paso que me da igual Me da igual señora Bueno me da igual Pero al momento Es lo que es Vale Esto es listo No podemos coger nada De esto Vale Vamos al siguiente Es que quiero coger Absolutamente todo Vale Vamos al siguiente Aquí solamente hay estos dos ¿Verdad? Sí Esto es Jhin 566 Vale Esta es la habitación O el módulo de Jhin Vale Más vida energética Vale Esto me imagino que sería algo opcional Porque no hay nada ¿No? Efectivamente No hay Vale Pues pues si No hay nada aquí Vale Bueno Hemos igualmente Hemos venido aquí a explorar Igualmente Aquí es donde viene el robotito Vale Obviamente si nos quedáramos aquí un tiempo Pues esto farmaría solo por ti mismo Tal y cual También os digo una cosa Que más adelante os encontraréis En lugar de uno de estos Encontraréis dos Y dos droides farmeando por vosotros Vale Ahora Como de momento no podemos construir Digamos los muros Buenos días amigo Buenos días Vamos a ir a la siguiente estación Que de hecho Dice Encuentra la siguiente estación Con tu train Con tu train Que lío me hice al principio Gente Me pegué literalmente Yo solo andando de aquí para adelante Porque no era capaz de entrar aquí La verdad No fui capaz Mira que me pone Interactúa No interactúe Vamos a coger aquí el material Que la verdad es que es importante Porque si no podemos focar nada Eh pues trae bastante material esto Vale Alehub Alehub Vale Ahora si que si Vamos a irnos Con nuestro train Vale Amigos Estáis listos Esperemos que si Porque Vale Obviamente esto Tenemos que Encenderlo Vale Vais a ver que no se enciende ahí Mira como se levanta Vale Y ahora si que si Para adelante Vamos a tope Vale Tres velocidades o tres marchas Tenemos de momento No se si en algún futuro Esto se podrá desbloquear Vale Como veis Es perto Si me caigo el train No se para Vale O sea esto va Leitamente así No se para Ole Ole Y ole Las cosas bonitas Ole Ole mi train Mira que guapo está Lo he dicho Podemos fabricar aquí nuestro train Podemos ponerle nuestros muros Que de momento no tenemos desbloqueado Las paredes Vamos a ponerle también cristales Y todo eso Pero este es nuestro primer train Hemos fabricado aquí el motor Hemos puesto aquí nuestros paneles Para poder Obviamente manejarlo Aquí nos dice La energía que consumimos por minuto 310 de energía por minuto Mira la energía que tenemos Tenemos muy poquita Vale Pero bueno Será más que necesario Ahora cuando hagamos un par de cositas Como por ejemplo el dynamo El dynamo es esto que he dicho antes Que sirve literalmente para Que podamos dar energía manualmente Vale A todo esto Vale La tormenta y el tiempo Una tormenta se está formando La temperatura caerá significativamente Durante la tormenta Es mejor Estar dentro Protegido Tú puedes Vale Tú puedes Como se dice Tú puedes chequear Tú puedes ver En el panel de control De la habitación Cuanto queda para la tormenta Y todo eso Vale Es lo que yo quería Vale Vamos a ver como se forma aquí la tormenta Vale Vamos a tope Tendremos energía Sí Poquita a poco Vale Ya tenemos allí la segunda estación En este páramo helado Vamos a ver como cae ahora Como se forma todo A ver Tenemos la energía Vale Vamos a llegar a duras penas Vamos a llegar Poquita a poco A ver te digo Vamos a llegar Muy poquito a poco Vale Se va a formar la tormenta Vale Empieza a caer nieve Ya estaba cayendo antes Vale Se empieza a poner ya un poco más Ah bueno Vale Está justito Justito Mira mira Ya empieza todo a nublarse Vale Tenemos que parar nosotros el tren Dice panel solar El panel solar genera energía Bueno a través de la luz Vale Cuando hay tormenta La energía que te daría el panel solar Pues obviamente no generará nada Vale Vale Así que sí Paramos esto Prácticamente es automático Madre mía Que máquina Vale Como veis Abajo a la izquierda Tenemos un símbolo de una nube Eso es porque hay tormenta afuera Vamos a apagar obviamente el motor Para que esto empiece Ahí lo tenemos Veis que pone más 50 Si nosotros apagamos Más 110 Vale Y así vamos recuperando energía Vale Hemos llegado a segunda estación Aquí obviamente tenemos más recursos Esto es Vale Acabamos de bloquear el panel solar Perfectamente Tenemos aquí más material Pues todo para nosotros Mijole Todo para nosotros Este es más material Pues también para nosotros Yo lo quiero todo Esto es para Icicle Vale Esto es para el arma Vale Pone por aquí Dice energía Vale Está online Estad actual de tormenta El fin de la tormenta En dos minutos Vale En dos minutos Acabará la tormenta Perfecto Así que en dos minutillos Podremos salir de aquí Aunque obviamente me gustaría explorar En caso de que haya algo No sé si hay algo Creo que no Vale Que hay aquí Vale Más material Pillamos todo Vale No tenemos todo Por cierto Ya nos apuesto que hemos desbloqueado Como veis Para poder construir nuestros muros Y tal Vale Vamos a poner Ventanas Obviamente Vamos a poner ventanas Vamos a poner Una de esta Vale Muros y ventanas Bueno Te acción de la ventana Los muros tienen dos lados El blanco y el negro Vale El blanco y el oscuro No sé por qué poner el negro Pero bueno El lado blanco Debe ir para dentro de tu tren Cuando lo construyas Asegúrate De que la flecha Apunta hacia el interior Perfecto amigo Vale Justamente esa flecha Se refiere a esta de aquí Vale Como hemos dicho gente Que esta es Vale Vamos a hacer el tren así Pequeñito de momento Vale Lo blanco Vamos a ver que esta para adentro Bueno en este caso no hay blanco Porque bueno Pues es un cristal Vale Esta va a ser digamos Nuestra sala Va a ser de momento Bastante pequeñita Pero así bueno Creo que va a ser mucho más manejable Y mucho mejor todo Vale Vamos a poner también Una puerta Además una puerta ahí Bien grandota Necesitamos Smart Material Necesitamos un Smart Material Venimos para acá Venimos aquí Venga Le damos a un Smart Material Ahí a tope de Power Se tarda muy poquito En construirse Ahí tenemos Estamos nosotros ahí Vale Perfecto Mega Smart Material Amigo Dale por aquí Una puertecita Vale Esto Como he dicho antes Vale Vale En la energía de la suite Está baja Tu nivel de poder de la suite O de lugar No sé cómo traducirlo Es bajo Tú perderás la habilidad De usar tu linterna A construir módulos en tu 3 Para recargarlo Encuentra y usa Small batteries En tus materias En baterías pequeñas En tu inventario Vale Perfecto Justamente lo veis aquí Vale Bueno lo he dicho El blanco para adentro El negro para afuera Chiste racista Podría haber dicho ahora Y no se me ha ocurrido Pero no voy a decir lo mejor dicho Vale Humor negro siempre Vale lo he dicho Para nosotros poder usar Mira veis aquí abajo Que tengo poca energía Le damos aquí a small battery Y nos mete 50 Ahora obviamente Para recargar nuestra energía Podemos venir aquí Vale Y ya está Y esto se carga en 30 segundos Vale Esto Vamos a coger todo lo que podamos Aunque de momento Esto es para el icicle Perfecto Esto es Vale Una placa solar Esto es para Ahora lo veremos No preocuparos Vale vamos a seguir construyendo Todo esto gente Los muritos Vale Este para adentro Ay no me deja Ay no me deja No me digas eso No me digas Vale vamos a mover entonces Esto de aquí Vamos a mover Esto Vamos a moverlo Vamos a primero hacer Todo esto Bene La verdad Ya que esto podemos Hacer como nos da la gana Vale este muro Aquí vale Murito acá Otro murito Ay el motor También está Venga movemos Vamos a tener que moverlo todo Lo movemos todo Venga no pasa nada Vamos a hacerlo guay Vamos a hacer un tren chulo Vale gente Ahí bien Bien potente Vale Incluso podemos poner Un muro atrás O no hace falta que haya muros atrás No hace falta que haya muros atrás No O sea En verdad los muros Perdón no Ventanas Vale Bueno este tren ya va pillando forma También tenemos que obviamente hacerle el techo Porque un error que tuve yo al principio Fue no hacerle el techo Y lo que ocurrió fue que Pues obviamente me estaba congelando En una maldita tormenta En mitad de la nava Y casi me muero Pero bueno Vale Vamos a llegar aquí Otro más Pondremos aquí Si que es un cristal Vale Para poder ver Vale Aquí o aquí Vale va a ser Venga ya que lo tenemos así Vale Eh Ay no tengo energía Venga vamos a meter esto No tengo energía gente Eh ¿Dónde está mi vaina? Este no es ¿Dónde están las células? Small battery Usamos Y este lo tomo Y este también me lo llevo De hecho Small battery Lo que voy a hacer gente es Venir aquí Coger la otra Recargo y listo ¿Vale? ¿Sabéis? Coger Cargamos Cargamos ¿Vale? Las dos cargando Ya tenemos energía a tope No hay ningún tipo de problema amigo Vale Este va para adentro De hecho Negro fuera Blanco dentro ¿Vale? Y aquí vamos a poner cristales Para obviamente poder ver un poquito Lo que hay alrededor O si no va a ser un poco ahí Estamos ahí en una ratonera ¿Sabéis? Vale Perfecto La ventana Esto para adentro Y esto para acá Perfecto Ya tenemos listo así A priori Nuestra cabina Vamos a decir así ¿Vale? Vale La cabina Esto hay que moverlo Obviamente Vamos a mover esto ¿Vale? ¿Cuál era? Era esta Moverlo de momento para allá Era este ¿Verdad? Quiero tener el Bueno Vamos a poner este aquí Este aquí en el medio A ver si me dejas ponerlo amigo Increíble Esa Vale Es que un error que cometí Fue que puse El Vale Justamente esto ¿Vale? Lo puse mirando hacia allá Entonces claro Cada vez que yo iba para adelante Digo Ay espérate que nos matamos Pum Tenía que quitarlo ¿Sabes? Al igual que el al dynamo Que eso también lo pondremos de otra manera Vale Esto listo Vale Ahora el storage Digamos los chests Vale Pues uno Vamos a poner este aquí de momento Bueno De primera vamos a mover esto Vamos a ponerlo bien Perfecto Y lo movemos Está muy bien Hay gente que te puede Y también te deja hacer absolutamente de todo Vale Esto aquí Perfecto Ahora nos toca hacer el techo Gente Para el techo ¿Qué materiales tenemos? De momento nada más Con todo el material que tengamos Tomamos aquí Todo esto Como veis cada uno de material Pues bueno Yo no sé por qué no le he dado a coger todo Que se cogía antes Vale Cada uno de material Pues literalmente lo que habéis visto He vaciado todo Así perfecto Te cuesta O sea te pesa un kilo Vale Pero bueno Vale Vamos a construir ahora el tejado Seiling Tenemos Por cierto No he dicho nada Pero tenemos Tanto grandes como pequeños Vale Tanto Es decir Esto es para un cristal más pequeñito También El muro también más pequeñito También tenemos para hacer Que aquí no lo he hecho Vale Pero bueno Esquina de los muros Muros invertidos Vale Que esto iría afuera como tal Hay bastantes cosillas Pero bueno Como ya iba a tiro hecho Y esto también para hacer Esto sobre todo es para afuera Vale Que si queréis lo podemos hacer nosotros Vale Para hacer Rejillas Vale O baradillas mejor dicho ¿Veis? Esto por aquí Esto por aquí Vale Para que quede Que quede bien bonito Está bien Está estupendo Está estupendo Vale Este también para adentro Vamos a poner aquí Si caerá en nosotros Hombre Podemos poner aquí también Efectivamente Hay que poder Ponernos nosotros La entrada y todo eso Vale En este momento ya tenemos Esto lo he hecho más a construir Ahora el tejado El tejado es en sailing Pero en floor tenemos Pues para el suelo ¿Vale? Porque obviamente Bueno Suelo No sé Para qué es el suelo exactamente Sailing Floor Ah Para hacer diferentes Entonces es sailing Vale Este camionero Si o si En el tren como tal Arriba del tren como tal Vale O sea Esto es el suelo Pero esto es más caro ¿No? No No es más caro Este Vale Vamos a poner nosotros Este que es el grande ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Vale Nos hemos subido con unas máquinas Como ve Podemos rotarlo Para que sea obviamente Mucho más bonitico Vale ¿Me puedo cachar? Ahí está perfecto ¿Verdad? Ahí sí Vale Vamos a ponerlo justamente Perdón Aquí creo que está bien Vale Si no igualmente Lo he dicho ¿Vale? Podemos moverlo Vale No hay efectos materiales ¿Qué necesitamos? Pues materiales sí ¿No? Me parece Necesitamos material Material Vale ¿Dónde podemos conseguir material? Me imagino que esto todavía no estaba farmeado O luteado Vale Aquí hay uno como tal Smart material Vale Esto es para hacer el panel solar Que lo haremos justamente ahora De hecho vamos a hacerlo ya si queréis Esto estaba ya luteado entero Sí Y sí Vale Esto está todo luteado Todo luteado Vale Vamos a explorar un momento Lo que hay aquí fuera Porque necesitamos más material Para hacer todo esto Esto está luteado también ¿verdad? Ah no está luteado Perfecto Y vale Bueno yo creo que con esto que tenemos Debería ser Deberías Poder Poderíamos haber Vamos a hacer esto ya Madre mía no se habla Estoy sus gilipollas Vale Este va para afuera Para acá Ya que esto vamos a hacer Directamente Pero podemos hacer ¿Veis que? Podemos alejarlo un poquito nosotros Y así poder desde fuera Desde lejos Ponerlo bien ¿Vale? Como veis a la R Que pone rotar Ah bueno Rotar a la R Ah no perdón Esa es al máxima distancia de construcción Perdón Lo que es en el roto Aquí Que no me deja tío Déjame hombre Venga hombre Déjame ahí Si deja por cojones Pasa que no sé qué va a pasar ¿Por qué no me deja Ahora ponerla ahí en vez? Venga tú Ponete Vamos a dejar amigo No me va a dejar ahora En serio Me tiene que ponerlo desde afuera No me va a dejar En serio Igual se ha bugeado No lo sé Tanto no me pasa Ah es por la No Bueno no por energía Porque no me deja ni ponerla ahí siquiera Vale Además ya por las baterías Que se me olvidan Vamos por aquí Vamos a small battery Usamos Usamos Mientras que se van cargando ¿Vale? Total no nos perjudica a nosotros Creo que quita energía Esto por eso tiene mucha energía Y construye O sea y hace bastante también O sea Genera bastante energía Todo eso Tío ¿Por qué no me deja loco? Ahora sí Ahora sí Me cago No sé Empieza que me pone un poquito negro Vale no hay suficientes materiales Venga vamos a ir entonces para acá Podría quitar esto de aquí Porque no me sirve absolutamente nada De hecho me voy a quitar esto de aquí Scrap ¿Cuánto ha dado? Nos ha dado dos Cuatro Venga ya está Así no tenemos que salir de aquí O al menos quiero terminar esto directamente Perfecto Y Ahora bien Súper Perfecto amigos Ya tenemos aquí nuestro Trenecito Bien bien ¿Cuánto material tenemos en todo esto? Material solamente tres Vamos a ver que necesitamos para construir Ehm Ya en el nada Aquí tenemos todo Aquí una dynamo ¿Vale? Tanto el dynamo como el panel La que necesitamos Smart material Y mechanical Vale Mechanical y material Uno y uno Vamos a ver Mechanical no podemos Smart material Vale Perfecto Perfecto A ver que nos queda Y smart material Y mechanical Perfecto Y ahora tenemos que hacer Tuna vez Necesitamos material Ahora vamos a por material Entonces Tendremos que tener por aquí bastante ¡Ey! De hecho mira Aquí hay ¿Habéis visto ese drone? Significa que hay un esto cerca Aquí para poder coger nosotros Perfecto Vamos a seguirlo Ah está aquí Perfecto Replicamos aquí todo esto Mira ahí tenemos otra Otra esto para meterlos Perfecto A ver cuánto hay ¡Once! Gracias robotito Vamos a ir a terminar estos dos Vale Esto para hacer las Esto de energía En que de momento no nos ha hecho falta Tenemos para ir bastante Y vamos looteando bastante también Vale Otro panel solar Para hacer otra Vale Vale Esto es lata de comida Vamos Bájame más imperio para esto Primero vamos a meter aquí Todos los recursos que tengamos Aquí estamos Y él Vale ¿Qué necesitamos para esto? Power Vale El dos es más material Que esto va a ser Vale Uno por aquí Y otro por aquí Vale Vamos a hacer ya de momento dos Ay perdón Ah Pues Pensá que lo voy a quitar la verdad Vale Vamos a hacer primero El dynamo Bueno Vamos a construirlo primero El dynamo Vais a ver que es una palanquita Para nosotros poder Poder ir avanzando Lo ponemos justo aquí Aquí en todo el medio Sí Vamos a ponerlo aquí Vale Bueno vais a verlo gente El dynamo Es Como veis Esto Vamos a ir bien A tope Vale Dando energía Así poder tener todo Vale Ahora vamos a poner El siguiente que es Solar Vale Necesitamos Una parte mecánica Y dos materiales Pequeños No como tal Vale Smart Smart Y abre que tal Venga el siguiente Perfecto Y mechanical Necesitaremos obviamente Dos de nuevamente ¿Verdad? Dos smart material Vale Necesitamos más Vamos a ir ahora A ver si el robotito Ha cogido más Necesitaríamos hacer Uno más de este Y no tenemos Esto está todo looteado Perfecto Robotito Bueno de hecho Primero vamos a dejar Aquí cositas Que tenemos Bastante cosas Vamos a dejar Tech Esto vamos a dejarlo Todo De hecho es más fácil Hacer así Perdón Así Y coger directamente Esto Esto Uno solamente Mechanical part Y esto también Y esto también Vale Así tenemos ahí Bastante Tenemos nosotros casi Todo esto vacío Perfecto Vale Vamos a ir primero Para acá Primero a este Vale Perdón al revés Tonsito No me acostumbro Vale Vale Un quinto y menos auxilio Para subir la vida En caso de que nos ocurra algo A ver Nos ocurra algo Sobre todo por el frío Vale Vale a ver He recibido mensajes De Lena hoy Ella dijo que El tren Está Está en la vía Y que llegará mañana O sea que bueno Que está Que está operativo Y llegará mañana Me recogerá a las seis Y debería estar listo Para dejarlo Para dejarlos O sea ayer encontré Un pequeño drone Scout Un drone explorador Vale Bueno Deberíamos tener cuidado En fin Un droncito misterioso Un droncito Scout Me da igual señora Me voy Vale Este de aquí listo Vamos directamente para este Vamos a coger también esto Aunque lo he dicho De momento no haga falta Pero yo a mí ya sé Que me gusta bastante Lootear todo Energía Vale Tenemos ya esto Que esto es Vale Body scanner Ah vale Scanner de cuerpo Para poder hacerlo nosotros Allí Perfecto O sea eso que hemos hecho La estación para guardar Para que podamos hacer En la base Esto que es Estado online Vale Para conectar Y esto Estado online Bueno Esto para quitarlo No hace falta quitarlo No No hace falta Es una tontería Quitar esto O sea ya está Operativo Vale Vamos a ir ya de últimas aquí Y nos largamos Amigos Llegamos 40 minutos De episodio Ten en cuenta Que ahora ya prácticamente Tenemos Al tener el tren hecho Solamente quedaría Explorar Tal no sé qué Bueno Me queda Queda poco como tal Vale Pues no sé por qué No entra por aquí Vale Esto lo tenemos quitado Vale Tomamos Y Ah Ah no Que la tenía dos puestas Vale 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 Vamos a seguir por aquí Que necesitamos por acá Construimos Power Solar Vale Necesitamos Dos Uno más Uno smart material No ha cogido material ¿En serio? No ha cogido material No viene de aquí Cogido No Hostia Bueno Vale No pasa nada A ver Vamos a poder llegar Tranquilamente al otro Vale Pues gente Nos largamos Nos largamos Nos fuimos de aquí Vamos a ver en cuánto tiempo Está la siguiente tormenta En tres minutos The next storm O sea next storm El siguiente tormenta En tres minutos Nos largamos Nos fuimos Ay perdón Estaba abierto Vale Esto siempre es cerraete Vale Venga Encendemos esto por aquí Perdón Encendemos Esto Perfecto Esto Como vamos Más 50 Está a tope Pues venga Puerta abierta Estupendo Vale Ahí tenemos el motor y tal ¡Eto! Vale Vais viendo que consume 310 por minuto Vale Lo que vamos a hacer nosotros es ¿Veis? Esto es más 11 Bueno Esto lo que se hace es al final ¿Vale? Esto cae justo cuando está en el verde A más tiempo me quede dándole Pues vente más 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 Voy farmeando energía ¿Vale? Vale 104 114 125 136 Vale Ya falló Vale Más 136 de energía Como veis Prácticamente a tope ¿Vale? Vamos a ir explorando Vamos a salir de aquí Ahí energía va a quedar sobra ¡Oh! Amigos Este es nuestro tren Esto hemos construido con nuestras propias manos Nos queda un mundo por explorar Un mundo Helado Y a priori Pues bastante desértico Todo bastante vacío ¿No? Pero bueno Ya nos encontraremos por ahí con cosas A ver si hemos por aquí algo No Tenemos estos trenes Si me caigo Esto no para Hasta que lleguemos a la siguiente estación Que por suerte está ahí Nah Mira ahí podríamos conseguir más Bebitas energéticas Fabricando Farmeando esto Vale Aquí tenemos Una, dos, tres a priori Tenemos un drone Perfecto Este drone Nos va a estar farmeando Para nosotros Perfecto Vale La resistencia de las tamidas Está bastante baja Así que lo que vamos a hacer es beber Vale No puedo beber Porque tengo la energía energética allí Vale Vamos para adentro Esto está increíble amigo Cuando vayamos llegando Tiki 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 Y ¡Alto! ¡Buah! Soy una máquina ¿Eh? Vaya maldito piloto Vale Dice bloqueado Central El control central Bloqueado Vamos a ir En China GT Vale He cambiado El código Del centro de control Es 6718 No olvides Bueno No olvides Y por favor No lo compartas 6718 Venga 6718 Vamos a abrirlo primero Para desbloquearlo 6718 Vale Disbloqueado Vamos a primero Hacer esto Espera ¿Qué inventero tengo? Vale Vamos a pasearnos enteramente He parado esto No lo he parado tú Ahora sí Claro Estaba sonando Digo Señor No me la líe Vale Esto fuera Fuera Vale Me quedo vacío Eso sí Voy a beber Una bebida energética ¿Bebemos? Vale Perfecto Listo por aquí Venga Vamos a explorar Estas fortificaciones Vale Weapon Weapon Chip Perfecto Un chip de armamento De arma Uy Se veía atrás de la pared Vale Más cositas por aquí ¿Esto para qué es? Vale Ahí saco Esto para hacer el arma Vamos a hacer entonces Ahora gente Tanto el arma Esto casi no lo veo Ah porque no es nada Vamos a hacer tanto el arma Como el panel solar Para que nos pueda proporcionar energía ¿Vale? A más paneles Pues más energía Nos va a ir dando obviamente Vale Tenemos una tormenta en camino Según parece ¿No? Sí Porque eran tres minutos Tenemos por aquí Vale Esto es Vale Sin energía Interactuamos La batería Vale Generador offline Vamos a entonces meterle Vale Conectado online Y Perfecto Y ahora que sí que sí Ahora sí Tenemos energía Perfecto Ya está esto corriendo a tope Ok ¿Esto qué es? A pesar de que he visto algo Vale gente Vamos a abrir este lugar Bueno mira Obviamente con la tormenta No podemos prácticamente avanzar ¿Vale? ¿Es por aquí la entrada? No Es por allí Te estás congelando Te estás congelando Tú perderás estamina Mucho más A una mucho más Velocidad ¿Vale? Vale Algunas construcciones Son calientes ¿No? Gente Vale Y están cerradas y todo eso Vale Vamos a intentar Vamos a meternos Antes de nada Para que nos vamos Vayamos poniendo un poquito de frío Y nos vaya bajando Como veis la vida Porque nos estamos congelando Es que si nos quedamos allí Hasta que pase la tormenta Tío Perfecto ¿Veis? Ya se nos quita esto Perfectamente Vale Teche scrap Batería Perfecto Esto es para castear Las bebidas No hace falta Vale Bien Material aquí Para construir todo y más Body scanner Para hacer nuestro scanner Perfecto Obviamente podemos construir En el tren Una segunda planta Y todo eso ¿Vale? O sea Podemos hacer más plantas De momento vamos a hacerlo así Por comodidades como tal ¿Vale? Para desbloquear la puerta Vale Vamos a ir primero Por aquí Pero vamos a meter de momento El tren Está por aquí ¡Hola amigo! ¡Dale! Vale Encentemos En cuanto se esté Vale Esta es la velocidad número uno ¿Vale? Que además ahí pone la marcha Vale Scout drone Hay drones scout O drones exploradores Bueno Por aquí ¿Vale? Los scout drones No tienen Los drones scout No tienen las mejores armas Pero ellos pueden Expotearte a una gran distancia Necesitas destruirlo Usando las armas De tu tren O esperar a la tormenta Que lo fuerza Volver atrás Para protegerse ¿Vale? Un control Necesitas un panel De control Para... Bueno Un control de armamento Vamos a hacer así Para controlar manualmente Las armas de tu tren Vale Aquí vamos a 41 Bueno Estaba avanzado Bastante rápido Perfecto Vale Ya estamos aquí asegurados Vamos a cerrar aquí Para que no entre nada Perfecto Cerrate guachín Así que sí Ya podemos estar aquí Vale Podíscaner desbloqueado Perfecto ¿Esto qué es? Ah mira Munición de Isaac Los pepinos que tiramos Vale La tormenta se acaba en 2 minutos Vale Tenemos tiempo entonces Perfectamente Esto es para Outdoor like Vale Son para las luces del exterior Perfecto Vale Vamos a poner entonces Gente Con vuestro permiso Vamos a hacer El El Defensa El Weapon Controller Que se hace con Un screen Es decir Un cristal Una pantalla Perfecto ¿Cómo se hacía el screen? Smart Vale Vamos a hacer también un smart Porque si he quitado un smart Significaría pues que lo he quitado el otro Perfecto Ahora sí que sí ¿Verdad? Defense Vale Weapon Screen Vale Esto vamos a poner todo dentro Vale amigos Todo bien dentro Esto vamos a ponerlo Justamente Aquí está bien de momento ¿Vale? Vale Light cycle es un arma Un cañón semi-automático Que usa Un poderoso O una poderosa munición Es que no sé que es Cells Pero un capsule ¿No? Vale Puede penetrar La mayoría de las armaduras Pero bueno Está hecho para destruir Drones Y Vale Y también los scrapers O sea los drones scout Los drones scrapers Vale Ahora está por aquí Vale control Me voy a poner que no hay ningún tipo de arma para controlar Es más que normal porque no hay ninguna Defense Ahí está Necesitamos mechanical part Una mechanical part Mecanical part Vale Necesitamos dos smart Pues le damos pues Vamos a meter aquí Hemos looteado todo Sí ¿Verdad? Sí creo que sí Una y dos Ahí era mechanical part Perdón Mecanical part Vale Perfecto Y Defense Vale Mechanical part Bueno bueno Vosotros pensaréis que esto es pequeño El arma este Pero es bastante grande La verdad Perfecto Mechanical part Bolting 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 Modulo Defense Isis Mira que muy grande Tú Eh nuestro primer arma Es una barbaridad Lo que voy a hacer es ponerlo justamente arriba Gente ¿Por qué? Porque vamos a controlarlo Bueno como lo podemos mover Mira voy a ponerlo aquí Aquí le podemos meter Bueno La munición del armamento Perdón La munición del arma Cada arma requiere un tipo de munición especial para operarlo Dice tú puedes encontrar O matar de craftear Esta munición Tú necesitarás interactuar con el arma para recargarlo Perfecto Vamos a hacer aquí una cosita En cuanto esté Mira que arma Uh Qué caso de cacharro eh Interactuamos Y ponemos toda la munición que tengamos ¿Vale? Eh no sé si tendremos Por aquí algo más Icicle Vale tenemos tres más Perfecto Y Icicle Más por aquí Tenemos bastante munición Perfecto Vale lo que vamos a hacer ahora Va a ser poner paneles Bueno en el momento que nosotros Veis tenemos la munición Tenemos 15 Movemos Vale para hacer una cosita aquí Vamos a poner una Escalera Tres me cuesta Bueno Es que si la pongo aquí Lo que pasa es que luego no voy a ver ¿Verdad? Bueno lo puedo quedar aquí Para subir luego Venga va O sea para quedarlo Bueno para luego En fin Vamos a poner esto por aquí La podría destruir Me refiero a la escalera Podría destruir la escalera Esto está aquí centrado Ahora sí ¿Verdad? Sí, sí Ahora sí Vale lo he dicho Podríamos destruir la escalera De hecho vamos a destruir Porque de momento no nos va a hacer falta Scrap ¿Cuánto nos da? Vale veis Nos ha dado dos materiales Pero nos ha costado tres hacerlas No nos da siempre los materiales que tenemos ¿Vale? Vale ahora sí ¿Veis? Ya podemos nosotros aquí Ponernos con el arma ¿Vale? Tenemos como veis abajo a la izquierda La munición Y ahora nos pondremos a matar a drones Y todo eso No te preocupes No te preocupes Vale para salir Era la de Perdón Está encendido Sí Lo que vamos a hacer ahora Va a ser construir Obviamente los paneles Gente Building power Solar panel Vale Dos smart Y una mechanical part Vale No sé por qué no utilizo La cosa que tengo aquí Porque soy mon culo La verdad Vale Material No tengo aquí mucho Aquí sí que tengo que tener ¿No? Me mechanical part Small material Aquí un montón de baterías Técnica Otro panel por aquí Perfecto Y esto Lo bebemos Porque podemos La verdad De hecho necesitaremos energía Dentro de poco Para poder construir Lo que queremos Vale Solar panel Vamos a poner Una por aquí Aunque bueno Aunque la he puesto Mirando para allá Oye carmelo Pero ponlo bien Vale Hemos desbloqueado Vale Tú ahora puedes Customizar tu tren Con Ah bueno Añadiendo stickers Vale Estructura del tren Que guapo ¿No? Dice muros Bueno que guapo Es un uno por uno ¿Sabes? Muros, ventanas Y techos Para calentarte Construyelos Entonces para subir La tormenta Vale Pero aunque lo he puesto Para allá Esto al final va A raíz de O en dirección A la tormenta ¿Vale? O sea perdón Al sol Voy a ponerlo aquí De hecho voy a ponerlo En todo el medio Vale Bueno pues lo he puesto En este caso para allá Vale vamos a poner Si podemos poner más Vale Necesitamos Dos Dos y uno Dos y uno Vamos para allá Vamos a construir Todos los que podamos Para así no tener que estar ahí Manualmente dándole a eso Porque si no es un coñazo Que llegas Smart material Smart material Vamos a ir Igualmente a buscar De hecho vamos a ir aquí No sé si esto tendrá Un límite máximo A ver Vamos a ver si está Por aquí el drone Vale Si se ha liado Perfecto Vamos a ir por esto Aquí estamos Vale vamos a ir ahora También a por ese ¿Qué espacio tenemos? Diez Estamos viendo espacio ¿Cuánto de aquí? Ocho Venga eh drones Quiero que farméis un poquito más A ver que pasa No me sean paquetes Vale y este Ocho Un poquito más A ver que pasa A ver que pasa No quiero que me cabreéis Que os mato Vale esto es para Vale para luces de fuera También vamos a intentar Vamos a construir Todo lo que podamos En esta primera demo ¿Vale? De hecho si Vamos a construir También todo lo que podemos Vamos a explorar todo Vale ok Bien Venga Perfecto Y tengo algo más por aquí Para coger Perfecto Así no tengo que volver Para atrás Perfecto Vale listo Ya podemos construir esto Esto lo cerramos No quiero que Que ningún Un bicho Venga para aquí dentro Ey esto Take take Ay no tengo espacio Claro soy de rosadillo Vale Y vamos a hacer Building Vale de momento Quedar cosas aquí Building Esto lo dejo Storage también También Small Esto lo quedo Esto también lo dejo Icicle Esto lo dejo todo No hay problema Perfecto Por aquí Fuera Fuera Mechanical part Necesitaría alguna ¿No? Esto consume 40 energía Vamos a hacer Obviamente Todos los que podamos Gente Todos los Los paneles solares Que podamos Para así Obviamente No tener que estar ahí Nosotros Mucho Con la vaina esta La verdad Vale Esto listo Smart material Vale Joder es que Necesitamos un montón Vamos a poder Solamente hacer dos Creo que si Vamos a ir haciendo De momento Más material De este Smart material Más material Vale Construimos Energía Ah solamente Tengo uno Un panel Vale pues si solamente Tengo uno Pues es el que va a haber Vale de hecho Vamos a ponerlo aquí Aunque esto podría Ponerse en cualquier lado Vamos a ponerlo aquí Vale No hay energía Para construir Ya como estoy viendo Abajo Tendremos que meter La vaina esta Vale a ver si puedo De momento No me hace falta Este No tengo otro más Se me ha hecho Que tenía tres No Me da una rabia Cuando pasa eso De ahí abajo Vale aquí no puedo Vamos a darle Estamina Estamina Aquí no hace falta Unos auxilios Vamos a tomar Lo que no hace falta Vale No hace falta Vale y la batería Perfecto Vamos a cargar las baterías Y nos vamos Vale no podemos Construir otro más Así que como no podemos Construir otro más Baterías La contrario Lo bueno es que Todos los módulos Estos son exactamente iguales Sabéis Entonces es sencillo Hacer todo Vale Vale Puedo construir Las luces fuera Hemos dicho Vale Hemos construido El dynamo Solar Aquí tenemos los tres Aquí tenemos estos dos Esto también lo tenemos Budiscanner Esto no va a hacer falta Gente Esto es para guardar Y no hace falta Vale aquí necesitaríamos Encontrar una luz más Que bueno La podremos encontrar Más adelante Vale Vamos para allá Para coger las baterías Que tiempo les queda Cuatro segundillos Está bueno porque mira Es fiable eso de ahí ¿Sabes? Perfecto Perfecto Vale nos largamos Siguiente Lo bueno ahora gente Que nosotros vamos a poder Tanto ver por aquí Vale como ver desde aquí Gracias a esto Vale sin ponernos a Y además por aquí Obviamente vamos a poder Disparar todo esto Vale es hacia adelante Perfecto Hacia los motores Eh ¿Qué energía tenemos? 50 pone Pues bueno Se supone que tiene que darle El sol Pues no lo sé Vale vamos a darle Un poquito hacia adelante Vamos para allá Se va a chocar Vale se ha chocado Y no 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 avanza ¿Verdad? Se le ha quitado la marcha Actualmente vamos a darle La primera marcha ¡Nos largamos! Vale Por cierto Nos podemos cargar De hecho vamos a hacerlo ¿Vale? Nos podemos cargar Los drones estos Aunque sean aliados ¿Sabes? O sea pero bueno Para probarlo Para que os lo probéis Toma por culo tío Lo paramos Proberlo parado Y que nos da Dos técnicas de scraper A ver Renta Pues no lo sé Si te queréis quedar aquí Un rato Un tiempo para farmear y tal Pues no te renta A matarlo yo creo ¿No? Obviamente Pero bueno Vale Amigo no sé por qué Lo apago en lugar De quedarle ahí como tal Pero bueno Más 210 por minuto Lo encendemos 150 Le damos al 1 Ah bueno Mira Si le damos al 1 Tenemos energía Vale no gastamos energía Perfecto Esto me gusta Claro Mientras que no haya tormenta Esto Coge energía de arriba A ver Sí 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 ¡Eh! Que guapo nuestro tren Gente lo he dicho Con nuestra panel de solar Para cuando sea de día De hecho Todo el día es de día Esto cuando hay tormenta Porque estamos en un lugar Del planeta muy Pues en el que no se No se pone el sol Como tal No se quita Tenemos aquí una torreta Para poder defendernos De lo que venga De hecho igual Por el día hay algún enemigo De verdad Tenemos aquí nuestro tren Totalmente a salvo Bueno Bueno Esto es una maravilla Además como veis Gracias a los paneles solares No nos hace falta Hacer absolutamente nada más Tenemos aquí una Dynamo ¿Vale? Para darle aquí Ah mira El tren está full de energía No nos hace falta Ni siquiera esto Vale Vamos a ponernos en la torreta A ver qué es lo que hay por aquí Vale Tenemos ahí un lago helado enorme Vale Este es el dron Que nos farmea por nosotros Vale Tenemos 12 de munición De la Isaac Con esto Como se ve De hecho podemos Verlo desde aquí Esto Vais a ver luego Por qué Obviamente Ahora mismo Te interesa más Estar así Me ponen precaución ¿Por qué me ponen precaución Exactamente ahí abajo? ¡Epa! ¡Eh, eh! Algo nos está disparando Algo nos está disparando Espérate, espérate, espérate Algo nos está disparando ¿Eh? Vamos a parar por aquí El esto Vamos a poner un punto muerto Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vale Creo que está Para que más ha salido a buscarlo Va El dron scout ¿Dónde está este dron scout? Va a quedar para que lo veamos ¿Vale? Porque si no Ya no vamos a pasar por aquí No vea este dron scout ¿Eh? Hay una cueva ahí, ¿no? Todo esto Ahí A ver si va a estar ahí dentro Ahora se escucha por allí La madre que me parió Vamos a ir por aquí A ver si aquí hay algo No creo que haya Pero bueno Esto no lo he probado yo antes No es una roca sin más Esto podemos meter la linterna Pero la verdad es que la linterna Es bastante pobre Es bastante triste No es nada Perfecto La linterna Lo más pocho que he visto En mucho tiempo La verdad Que también te digo Que hay demasiada oscuridad Y demasiada luz desde fuera Vale, pues por aquí Me ve que has asustado Aquí se supone gente Que tiene que haber un dron De hecho, eso que escuchamos Es que nos están disparando Pero no lo estoy viendo Eso es porque sonidos Rebotan las montañas Estar aquí detrás esto Que yo creo que aquí ya lo he visto Ya me he puesto a verlo Pues no lo sé, tío No lo veo Vale, vamos a proseguir Pero bueno Era un dron que tenía Unas torretas al lado Igual que los otros Exactamente igual Pero con torretas al lado Vale Pues no, los movimientos No aparece Vamos para adelante, amigo Vale, aquí hay 50 Y aquí Aquí hay unos 50 Vamos a darle a este A esta velocidad Tampoco pasa nada Voy a ir esperando un poquito Me gusta estar aquí fuera De verdad, me siento guay Porque al final esto oscurece un poquito Pero no es lo mismo Sabes, no sé Vale, aquí parece ser que hay un tren Descarreglado, ¿vale? Así que lo estamos viendo Vamos a explorar también Te digo un poquito Porque hay cositas y todo esto Aunque ya lo digo De aquí no hace falta farmear demasiado Vale Aquí tú Vale ¿Puedo meter desde aquí? Bueno, desde aquí justamente no puedo Vale, como veis Hay aquí un tren Descarreglado En el que podemos Obviamente Ir a lootear Vale, vamos a poner aquí La linterna Para ver si hay algo Podemos agachar y todo esto Vale Open ¿Esto qué es? Vale, material Más material Perfecto, amigo Y aquí no se puede, ¿no? Vale Me agacho Para poder salir Perfecto Perdón, vale Outdoor Vale, luces de fuera desbloqueados Small battery Vale Hemos escapado de un ataque de un enjambre Que destruyó nuestro tren Afortunadamente Nadie se ha ido herido Y bueno Para poder haber sido Pero no es demasiado No tenemos suficientes recursos O suministros Para aguantar algunos días ¿No? Tú las Desde los últimos Hace unos pocos días Si tú eres parte del equipo Que viene detrás y tal Y estás mirándonos Estamos escondidos cerca En una cueva Vale, pues En una cueva Pues vamos a abrir la cueva Vale Vamos a quitar esto de aquí Vale, vamos a entrar por acá también Aquí se entra por arriba, amigo Vale, esto para acá Vale Teche scrap Energy drink Perfecto Y esto Vale Más material Perfecto Vale Pues como han dicho Que están en una cueva Pues bueno Tampoco que sea muy listo Para saber que es ahí Vale Voy a quitar todo lo que tenga aquí De momento ¿Por qué me metí aquí en el tren? No lo sé Voy por aquí Vale, me gustaría saber Cuando es la próxima tormenta La verdad Para que no me pille ahí dentro Por si acaso Vale Ah, 150 Me ha dado tú Vale, vamos a poner Todo esto ahí dentro En revés No, me ha liado Ahí Vale Esto por aquí Y esto por acá Me ha dado otra vez la lía Me he cagado Ahí, perfecto Ahora sí, activación Vale, energía tenemos Perfecto Vale, vamos a ir directamente A la cuevita Hola, cariño ¿Qué pasa? Vale Esto de aquí Es que ayer jugué Bueno Justo viste ayer Prácticamente esto Que voy a ver ahora Bueno, aquí como veis Hay drones destruidos Que justamente estos son Los drones scout Que son los que tienen La torreta Y aquí hay Como veis Joder, es bastante guapo La verdad El esto que hayan construido aquí Dos torretitas Puestas a cada lado De la cueva Y al principio, gente Lo he dicho Cuando jugué allí y tal Dije Hostia, esta cueva Da bastante miedo Prácticamente Yo me puse desde aquí En el interior de la interna Y yo no veía nada Porque claro Porque había una tormenta ¿Sabes? No se ve nada Me dio miedo que no veas Pero bueno Luego ya Es bastante bonitico Muy esperanzador La verdad Mira esto Con su arbolito ahí No soy un culo, ¿eh? ¿Verdad? No soy un culo Vale, vamos a bajar primero todo esto Aquí de primeros auxilio, perfecto Por aquí, esto para es... Vale, luces de interior Solamente tengo uno de tres Vale, esto podemos abrirlo Más icicle, aunque no me hace falta, ya lo tengo desde aquí Porque encima, está buscando Ángela, está buscando el drone ese de ayer Que disparaba y... No lo ha visto Se escuchaba como disparaba, pero nada Vale Vale, estamos aquí estancados Bueno, estamos estancados en esta cueva desde hace tres días ahora La tormenta es demasiado fuerte en el exterior Hiciérame la participación de Ángela Giti y yo Organizamos... Que no sé qué es... Unmanage, como tal Un salvaje, algunas baterías Para los drones de ataques Vale, para los drones que nos atacaron Hemos usado la energía O la energía Para hacer, no sé, para calentarnos O algo así, ¿no? Y mantenerlos Vale, y para no morir Congelados No es mucho, pero es mejor que nada Vale, hemos recibido un mensaje De otro tren Que está en camino a rescatarnos Pero ellos Vale, dice que van a Deteriorarse Van a... Van a tardar un poco más Vale, que no sé si es la palabra O no recuerdo Por la tormenta Ellos deberían estar aquí en un par de horas Con suerte Si tenemos suerte Vale, pues dicho esto Lo he dicho, tenemos aquí esto Pero esto no se puede subir ahí arriba Vale, lo intenté ayer y no pude Lo he dicho, gente Que han utilizado la energía De los bichos estos Para intentar calentarse un poquito más Y todo esto ¿Vale? Pero bueno La energía de los drones Que los atacaron Las baterías Vale, vamos ya para afuera Vale, por suerte No nos había dormido aquí La verdad Así que hoy agradecido Vale, vamos a poner las luces fuera Ya que podemos Ya que como hoy vamos a meternos En un túnel Bastante grande a priori Una hora Llegamos ya grabando ¡Qué barbaridad! Lo he dicho, gente No he dicho nada al principio Pero bueno Si queréis Si os gusta el juego Por supuesto Like arriba Y si queréis que lo traiga En cuanto esté el juego Para poder comprarse Ya sabéis Like arriba Vale, ahora sí que se tormenta Acaso ya Vale, por suerte estamos aquí dentro Vale, ahora la energía va a caer Vale, ahora la energía cae Porque obviamente no hay Vale La energía cae Porque obviamente pues no La tormenta ha apagado todo Vale, esto era así Mix Vale, vale No era aquí, ¿no? No era aquí Es aquí, perdón Bull construction Es en otros Vale, esto sí necesitamos Ah, y claro No puedo construirlo Porque no tengo aquí nada Para construir Obviamente Podríamos regresar atrás Para hacerlo, ¿eh? Pero No Vete para allí Curri Vete con la mami Curri Lo hacemos Venga, vamos a volver atrás Gente, vamos a volver atrás Si queréis Y lo hacemos, ¿vale? Ya que queda bastante poco Para pasarse el juego como tal Vamos a volver atrás Obviamente el tren Podría marcha atrás, ¿vale? Que no comenta nada A ver si se pone Perfecto Perfecto Vamos a darle a topísimo, ¿eh? ¿Ves? Ahí necesitaríamos ¡Eh! Me estoy congelando Un poquito Un poquito Sí me estoy congelando, ¿eh? Un poquitico Está la puerta cerrada, ¿no? Sí Vale, a ver Yo creo que llegamos de sobra Si no, pues le damos aquí la matraca Dale, matraca Dale, matraca Vamos, pues la verdad es que el juego No sé, está bastante curraete De momento, ¿eh? Lo he dicho O sea, llevamos aquí una horita Y no paramos de hacer cosas, tío Qué realidad Bueno, voy a darle de momento Aquí podemos obviamente Controlar, ¿vale? Que no haya nadie Nada No sube nada, ¿eh? Ya estamos ahí prácticamente Es ahí No sube nada, señores Como survival La verdad es que me gusta Y estoy bastante acostumbrado A jugar mucho survival He jugado prácticamente A la gran mayoría O a todos los survival Que existen en el mundo Así los momentos más conocidos Si hay alguno que lo ha hecho Una persona Y la acaba de sacar ayer Pues obviamente no lo juego todavía Podemos meter aquí Este pequeño Un pequeño zoomcito No demasiado Vale, vamos a meternos allí Así hacemos la luz, ¿vale? Porque no vamos a ver Si no, un culo Un culete Vale, vamos a meternos Ah, esto no lo pido Tú puedes usarlo para Poner stickers en tu tren Esto no lo hemos puesto, tío A ver, ¿cómo cuento eso con eso? Perdón Hay stickers ¡Oh! Qué guapo, ¿no? Qué chulo Estamos dentro ya, ¿verdad? Sí, vale Nos hemos pegado un ostión Perfecto Vale, no voy a cerrar eso siquiera Qué guapo Tú no se vea eso La verdad Eso lo antes me faltó Vale, esto me lo quedo Storage Ah, que está lleno Vale, pues vamos a coger Venga, vamos a coger todo esto Vamos a pintar ahí cositas en el tren Material Va a ser necesario como de costumbre Esto nos lo bebemos Small battery También Todo Lo pillamos todo Claro que sí Weapon Usado para construir Castear Bueno, pues lo cogemos también Y esto no hace falta A ver aquí Material Tenemos bastante Podemos construir prácticamente todo Technical Energy Lo tomamos también Y Lo comemos también Ya está, vale Perfecto Ya con todo esto Podremos hacerlo Vale ¿Cómo se construye esto De aquí? Ah, ya podemos Perfecto Ah, sí, ya teníamos para hacerlo No hace falta ni llegar aquí, gente Bueno ¿Cuántos podemos hacer de esto? Si puedo hacer dos o dos, eh Bueno, puedo hacer unas cuantas Vale, vale Vamos a poner una aquí Eh, qué chulo, eh Lo que vamos a hacer, gente Para que esto se... Ah, ya están puestas Ah, no, no Joder, me he emocionado Yo no era yo, tío Me he emocionado Que no era yo, tío Vale, encendemos aquí el engine Está encendido Ahora tenemos que encender Las luces de exterior Ah, ya están Ah, sí que están puestas Ahora sí Eh, qué guapo, eh Gente, nuestro trencito Con su lucecita Mira cómo va a poner nuestro tren Ahora con las luces Cómo mola, tío Vamos a apagarlas Vamos a hacer esto Bueno, bueno, bueno Qué maravilla, oye Qué maravilla Me gusta Podemos incluso Apagarlas aquí Como estáis viendo Bueno, bueno Esto es una locura Obviamente, como veis Me consume 40 de energía Tú, 20 cada una ¿Ves? Pero bueno, no pasa nada Merece la pena Vamos a quedar encendido No pasa nada Ahora, obviamente Como ya se quita la tormenta Esto debería empezar a subir Sospero La verdad Sí, ahora debería Debería, ¿no? Debería, hombre Venga, vamos a dar un poquito Para antes Igual es porque Necesito tomar ahí el sol No lo sé Bueno Vamos a dejarlo justo en la calle Ah, igual aquí dentro No lo pillas Ah, justo aquí Esto en la calle Qué toparado Qué toparado Vale, vamos a hacer algo aquí No, ah, bueno, sí Pintar el tren Claro, claro Vamos a pintar el tren Tú Stickers Vamos a poner Podría poner caramelo Oh, qué guay Parece que no me va a caber, ¿no? No me va a caber Qué guapo Y si lo pongo Ah, no me va a caber Claro, tío Me gusta Está bastante guapo esto, eh Pongo Bueno, ya que no puedo poner caramelo Vamos a ponérmelo La M Va a ir muy ajustado Eh, gente Va a ir muy ajustado Blanco me pone No me importa, amigo Venga, no pasa nada Pónmelo ahí si quiere Ah, que puedo elegir incluso el color abajo Bueno, 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 bueno Puedo elegir el colorcito abajo La L Bueno, 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 bueno Y esto En negro Madre mía Qué pedazo de tren, eh Qué guapo, eh Me queda alguno más Es que no sé cuánto me quedan Se supone que es uno Ah, pues se supone que es uno Tú, uno por... Vale, pues yo voy a poner cero Yo qué sé Un número Queda bien potente Ah, mira, podemos poner hasta... Ah, vale Forma y todo Ah, para poder hacer que nos dé la gana Vale Pues números Un... Un cero nueve Por la cara Venga, este En blanquito Parece que me gustaba más en blanco, eh Parece que ya se lo tengo que quitar O arriba Aquí, aquí, la esquinita Bueno, 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 bueno Cero Y otro numerito Blanco Y el nueve ¿Por qué cero nueve? No sé ¿Por qué no? Qué pedazo de tren, eh Está increíble Bueno, gente He hecho una pequeña pausita No puedo preocuparse Lo he dicho Está bastante guapo, eh Y además podemos poner formas y tal Creo que ya no puedo Me parece A ver, por... No, ¿ves? Es literalmente una letra Por cada... Como se llame esa vaina, la verdad Vale, pues... Ya hemos puesto las luces Está todo bien Energía Vamos a meter un poquito Pero no hace falta Ningúnmente energía, ¿no? Eh... Te ponemos las baterías Usamos Ya está Usamos Vale, pues, amigo Vamos a tope Vamos a meter ahí En esta tope Se ve guay, gente El juego es bonito, eh O sea, pese a que todo sea muy... Muy desolado como tal Pero prácticamente no hay nada Se ve guay, tío Se ve guay La verdad Vale, ¿a cuánto estamos? Ah, mira, hay menos 90 solo Está muy bien, eh Está muy bien O sea, joder Antes iba yo así Estamos a tope, ¿verdad? Ah, estamos a doble velocidad ¿Qué haces por esto? Vale, hay menos 90 Claro, mira Con una me ponía a mí en 310 O cosa así Vale, tardaremos un par de minutillos Vale, en cuanto estemos en 300 Me pondré yo como tal a... Vamos a abrir esto Está guay, tío Prefiero escuchar así A no tener que estar... Sin escuchar, ¿sabes? Está guay, gente Está bonitico Bueno, de hecho La verdad Si queréis que lo juegue completo Como tal Porque ahora mismo No engañeros La beta La hemos sacado prácticamente Ahí delante Hay un túnel muy largo Tal, ahora vamos a verlo No quiero hacer tampoco demasiado Política Aunque puede que haya hecho un poquito Pero bueno Vale Epa, ¿dónde está este? Es que está ahí Pero no se ve, tío No sé Está ahí Pero pues no se deja, tío Pero te lo he puesto aquí arriba A la altura Pues obviamente para... A ver, un segundito Vale, vamos a darle la energía a esto Vale, vamos a acercar Ese túnel tan grande Lo puse arriba Porque al final Cuanto más altura tengo Un arma mejor, ¿vale? Además así tenemos Ángulo de 360 grados Porque si lo pongo delante Perdón Si lo pongo delante Entonces podemos hacerlo Todo el rato que queramos, ¿vale? O eso creo Si lo pongo delante Al final solamente tengo Visión de 180 prácticamente No puedo mirar hacia aquí atrás Porque lo tapona el propio El propio vagón, ¿sabéis? Vale, por eso Vale, por eso lo podéis ir viendo Mientras para adelante, ¿vale? Que por eso lo he hecho así Para que se pueda ir viendo todo ¿Vale? Por cierto, si quito las luces No se ven nada Es una locura, ¿eh? ¡Es una locura! En lugar de ponerle aquí atrás El vagón Podría haberlo puesto delante Sí, obviamente Pero bueno No pasa nada Que además es lo lógico, ¿no? Poner obviamente La, digamos La cabina Ponerla delante, ¿no? La locomotora, por si decirlo Y no detrás Pero bueno No sé por qué Mi cabeza era mejor así Y acabo de caer ahora Que es lo peor Vale, vamos a quitar esto ya Perfecto Tenemos 300 y algo Es que son 350 Ah, sé por qué ahora son 350 Obviamente Porque eso no está generando nada Y encima estamos un poquito Como en cuesta arriba, ¿no? Entonces le costará un poquito más Pues que va Va quitando un montón, tú Además eso Las luces Pero claro que si luces No se ven nada, tú Nah, esos 40 Tampoco pasa nada Vale Y además esto ya está Está perfecto, amigo Está perfecto Vale Mira qué pillazo de cuevote, tú ¡Quieto, quieto, quieto! Perfecto Esto genera Va generando No A ver qué pasa cuando se apaga A ver se apaga la solintuendo Obviamente Está bien guapo, ¿eh, gente? Me ha gustado mucho lo de las pegatinas, tío Algo que no lo sabía Obviamente en blanco se ve bastante mejor Pero bueno Como he puesto ese y tal Si no, no me cuotaba todo Tiene que ir ya por 40 algo, ¿verdad? 52 Vale Bueno, gente Aquí como tal es el final, ¿vale? Aquí tenemos más cositas para hacer Indoor light O sea, luces de interior Aquí vamos a poder Hacer un poquito más de cositas Vale, hice Hace una hora que llegamos Desde que llegamos Estamos aquí atrapados En este Bueno, estamos aquí Sí, atrapados En este sector principal Solo detrás de este muro No puedo imaginar Los looks likes Lo que hubiera pasado Lo que hubiera Sí, lo que hubiera pasado Y si toda esta gente Pero al menos Estamos aquí calientes, ¿no? Dejando este lugar Nunca Bueno, dejar este lugar Nunca va a ser fácil Pero va a ser mucho más duro La puerta de túnel está rota Y Giti y otro ingeniero Están trabajando en arreglarlo Vale, amigo Muy bien Vale, esto se va a quedar aquí Obviamente sin energía En un ratillo Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale, tú tres Estás sin energía Mira cómo se ha caído Eh, pero me pone la luz igualmente Ah, porque está cogiendo energía No sé muy bien por qué Vale Ah, porque está apagado Pero está cogiendo energía Qué bueno Y tiene la luz encendida Vale, perfecto Aquí pone Esto lo cogemos Venga, luces interiores bloqueadas Al final lo mismo La energía principal No está conectada A la puerta del túnel Está rota Vale, tenemos que conectar La batería A un túnel cercano Si está leyendo esto Y quieres entrar al sector 87 Sigue el cable Eh, que conecta la energía Tal, tal, tal Ten cuidado No Vale No quieres despertar Al scout drone Vale, pues por aquí Vamos a seguir este cable Y la verdad es que mira esto Ahí se ve luz Puto miedo, la verdad Mira, autotrón aquí Qué guapo, eh Dos torretas Y además Dos Dota energía, tú Vale Acabo de meter esto Perfecto Y aquí Más cositas para farmear Hay algo más ¿Esto qué es? Ah, nueva pegatina bloqueada Pues muy bien Vamos a ver ahora Cuál sería Por pura curiosidad Vale Bueno, lo de dron que te dicen Creo que es mentira Porque antes no lo vi Y ahora tampoco Vale Quitamos esto Perfecto Venga, hemos perdido un poquito de vida Y ha sido por 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 el congelamiento Que hemos tenido Vale Vale, aquí ya se abriría Entonces sería para entrar Al siguiente sector Vale Y ahora le damos Hacia adelante ¿Qué nos detenemos? 18 Una caca Vamos a ver La pegatina Bueno, si le hago Sin un momentillo A 50 Que se vaya ahí Recargando A ver pegatina ¿Cuál tenemos? Números Nada Creo que nada Hay 6 Qué guay ¿No? Esto de aquí Vale Necesito el cartridge Cartridge Como por este tío Está chulo Está chulo Además, lo dicho Se van a poder hacer formas Con todo esto O sea, con esto Con todos estos polígonos y tal Se van a poder hacer formas Muy guapas Formas complejas Qué guay tío Qué chulo Vale, pues Lo dicho Vamos a darle para adelante Ay, perdón Tendré que hacerlo primero Obviamente Encendido Para adelante Encendemos luces Vale Lo que va a ocurrir ahora Es que Te, que, 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 que Se viene What? Ojo Ah What? La energía Vale, vale, vale What? Que puedo seguir avanzando Hostia Espérate, no, no Que puedo seguir avanzando Me parece, gente A ver Vale, es que aquí antes No sé, qué raro, ¿no? Si lo jugué anoche Hace unas cuantas más Eh, aquí lo que me ponía Era que Que, bueno Que ya han llegado al final De la demo como tal Vamos a poner un poquito más Para aquí Energía, energía, energía Setenta Suficiente, vamos Ahora le meto yo aquí como tal Entendido Uno Pero vengamos a darle mientras Voy a dar un poquito aquí de energía Venga Un poquito más por aquí Vale, voy a fallar el propósito Para que de cincuenta y seis Vale, no es hasta donde llegara esto Entonces, la verdad Pero ayer me cortó Igual es que estaba un pelín más adelante No me da cuenta Vale Venga, vamos Vamos, vamos Más potencia Más todavía Vamos a tope ahora mismo 24 Hostia, pues espérate que la va a durar más Más como tal Ah, ves No, ya hemos llegado aquí al final Vale, vale, vale Vale, has alcanzado el final del prólogo Gracias por jugar Dead Esperamos que te hayas divertido con el juego Gente, pues lo he dicho Lo he dicho Aquí ya acabaríamos Obviamente podemos seguir jugando como tal Pero bueno, dice Bajo construcción Vale, tened en cuenta que juego Creo que al final sale Creo, eh No estoy todo seguro Creo que saldría sobre septiembre o así De este mismo año Si no recuerdo mal Pero lo he dicho Está bastante bien, la verdad Así para un primer prólogo Ha sido cuanto Una hora y diez de juego Y mira que ya tenía todo explorado como tal Por así decirlo Es decir, no tenía que No me quedaba ni parado No me quedaba ni Eso, no me quedaba parado, ¿vale? Investigando cosas Diciendo ¿Cómo se hará esto? No, ya sabía Iba a tiro hecho ya como tal Pero bueno Gente, si queréis que lo juegue En cuanto salga Porque no sé cuándo saldrá, la verdad Pues like arriba Por supuesto Suscríbanse Para más contenido variado De Caramelo Adiós amigos Adiós Bye, bye